buenas amigos de madrid audio hoy os vamos a enseñar cómo en un gol 6 que trae la radio suya de origen que es una radio pues bueno que no tiene absolutamente nada no es ni pantalla ni navegador no tiene nada vale le vamos a sustituir el equipo por un equipo como se ha enseñado antes al pin style este equipo dispone de manos libres carplay audio bluetooth pantalla luego procederemos a enseñaros cómo queda una vez instalado y os enseñaremos un poco su funcionamiento y como siempre os digo nunca penséis que en vuestro vehículo no podéis realizar un tipo de instalación siempre preguntar todo lo que tenemos en el teléfono a través del cable hdmi en el caso específico de apple lo reproducimos en nuestra pantalla alpine un piazo pantallón de 9 pulgadas como veis mandos al volante nosotros desde el volante subimos y bajamos el volumen paso de canción un equipo 100% integrado y en una pantalla de 9,5 pulgadas como queda la terminación en nuestro gol 6 del sistema alpine específico tenemos carplay directamente podemos acceder al teléfono siri como estáis viendo recientes contactos teclado navegador tenemos mapas spotify todo como estáis viendo manejado desde la propia pantalla vale por supuesto todos los comandos de climatizador temperatura como estáis viendo teclas directas de audio menú accedemos absolutamente a todo lo que dispone de este dispositivo de alpine radio da usb podemos ver películas audio bluetooth información del vehículo importantísimo y por supuesto mandos al volante en cuanto nosotros subimos como veis con estas cosas siempre os quiero decir que aunque penséis que en vuestro vehículo no se puede realizar cualquier tipo de instalación fijaros lo que se consigue en el caso de este gol 6 un aparatazo con una pantalla super grande que nos va a ayudar a la conducción tanto con respecto a navegación como un sistema multimedia con usb manos libres audio bluetooth etcétera recordar suscribiros en nuestro canal que siempre os daremos trucos información de lo que podéis hacer con vuestros vehículos